Ahí viene Bonza, ahí maestro Despacio, despacio, no va a atar TV Oh, grande loco Despacio, Bonza, no alejas, dale, dale Oh, grande loco Oh, oh, oh Agarre loco, cabro La galla, la galla, la galla Agarra la galla Ya Grande loco Oh, lo embarró Oh, maestro loco, mira Este sí que es medio salmón Grande aguanta, compadre Jajaja Mira, mira Mira la bestia Oh, como que se te quedaba grande, loco Porque me tiraba la caña a partir, po No lo sé Como nunca, ni volvía con otro día No sé cuánto pedra Dos kilos, dos kilos siquiera Si ¿Sabes que mi ropa me sale bien disconante? ¿Ah? ¿La bolsa va arriba? ¿Te dolió? ¿Y cómo saco la bolsa? ¿Sabes que mi ropa me sale en la mochina? Medio salmón Oh, coño ¿Cuánto me dirá, mano? Jajaja Si lo vi con la calma Si lo podías agarrarlo, si lo echabas en la malla 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 Impresionante, loco Ella deja los ojos y está muerto Amarra la boca Se tiró muy fuerte, loco Se tiró muy fuerte, loco Uy, se te soltó ahí, loco, afuera No, si, se te soltó Debe ir como la agarrar Chelo, la agarraste mejor Bueno, chelo, compadre Un padre, ahí, ahí Me tiré de cabeza Cagazo, loco Jajaja Jajaja Oye, ¿con qué estás tirando, loco? ¿Cómo es posible, loco? Si yo tengo la misma, ¿no? Yo voy a abrir desde que nuevo Si caes, loco, nada Aquí va a caer, loco